En una iniciativa conjunta del Club de la Libertad, Diario El Litoral y la Junta de Historia de la Provincia, dio inicio a un ciclo de conferencias, cuyo primer disertante fue el reconocido abogado, escritor e historiador, Dr. Enrique Eduardo Galeana, cuyas imágenes estamos compartiendo. En la oportunidad, el disertante abordó la temática del municipio en Corrientes, historia, evolución y régimen jurídico, cautivando a un selecto auditorio con un interesante relato para responder luego a las preguntas y requisitorias de los presentes. Este ciclo, que apunta a difundir la historia de Corrientes y sus principios, busca acrecentar los conocimientos para tener un espíritu crítico y una opinión responsable. Es dable destacar que el ciclo de conferencias, declarado de interés por sectores legislativos, se extenderá hasta fin de año y se abordarán distintos aspectos vinculados a la historia de Corrientes.